2 de abril de 2019, martes de la cuarta semana del tiempo de cuaresma, propio del tiempo, Salterio 4. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Himno De la salud la fuente, coronada de juncos punzadores, un corazón ardiente, buscaba triste y lleno de dolores, y hallándola en la cruz que atento mira, así gime, así llora, así suspira. Señor, yo soy el siervo, que tan sediento busco esos cristales. Si te ofendí, protervo, ya vuelvo arrepentido de mis males, y no me he de apartar de tu presencia, sin perdón, sin favores, sin clemencia. En esa cruz clavado, arco de paz, te hicieron tus finezas, y pues enamorado, así encender pretendes las tibiezas, que se abracen las mías, hoy te ruego, con tu luz, con tu llama, con tu fuego. El Dios de las venganzas, un tiempo los profetas te llamaron, mas ya mis esperanzas, desde que hombre te hiciste, mejoraron, pues Dios de amor te miran en prisiones, sin carcaj, sin saetas, sin arpones. Amén. Que mis días se desvanecen como humo, mis huesos queman como brasas, mi corazón está agostado como hierba, me olvido de comer mi pan, con la violencia de mis quejidos se me pega la piel a los huesos. Estoy como lechuza en la estepa, como búho entre ruinas, estoy desvelado, gimiendo, como pájaro sin pareja en el tejado, mis enemigos me insultan sin descanso, furiosos contra mí me maldicen. En vez de pan, como ceniza, mezclo mi bebida con llanto, por tu cólera y tu indignación, porque me alzaste en vilo y me tiraste, mis días son una sombra que se alarga, me voy secando como la hierba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi grito, Señor, llegue hasta ti, no me escondas tu rostro. Escucha, Señor, las súplicas de los indefensos. Antífona del Salmo 101, segunda estrofa. Tú, en cambio, permaneces para siempre, y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a la súplica de los indefensos, y no desprecie sus peticiones, quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados a muerte. Para anunciar en Sion el nombre del Señor, y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, las súplicas de los indefensos. Tu Señor cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Antífona del Salmo 101, tercera estrofa. Él agotó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Y yo dije, Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días. Tus años duran por todas las generaciones. Al principio cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán. Tú permaneces. Se gastarán como la ropa. Serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, eres siempre el mismo. Tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos vivirán seguros. Su linaje durará en tu presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Capítulo 8. El sacerdocio de Cristo en la nueva alianza. Hermanos, El punto principal de cuanto vamos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de la verdadera tienda de reunión, que fue fabricada por el Señor y no por hombre alguno. Todo sumo sacerdote es instituido para ofrecer oblaciones y sacrificios. Por tanto, era necesario que también él tuviese que ofrecer algo. A la verdad, si él morara aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay otros que están encargados de ofrecer sacrificios por disposición de la ley. Estos sacerdotes practican un culto que es imagen y sombra de las realidades del cielo, según lo reveló Dios a Moisés, cuando éste se disponía a construir la tienda de reunión. Mira, le dijo, hazlo todo según el modelo que te ha sido mostrado en el monte. En cambio, nuestro sumo sacerdote ha obtenido un ministerio tanto más excelente. Cuanto mejor es la alianza de que es mediador, y cuanto mejores son las promesas en que ella se basa. Y así es, porque si aquella primera alianza hubiese sido irreprochable, no habría lugar para una segunda. Pero Dios le dice a Israel en tono de reproche, mirad que vienen días, dice el Señor, en que yo concertaré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, alianza que ellos quebrantaron, por lo cual lo rechacé. Sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Imprimiré mi ley en sus mentes, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán ya que instruirse mutuamente, diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, cuando perdone sus crímenes y no recuerde más sus pecados. Al decir nueva alianza, declara Dios anticuada la primera, y lo que envejece y se hace anticuado no tarda mucho en desaparecer. Responsorio Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de la verdadera tienda de reunión para comparecer ahora ante la faz de Dios en favor nuestro. Pues no entró Cristo en un santuario levantado por mano de hombre, figura del verdadero santuario, sino en el mismo cielo. Para comparecer ahora ante la faz de Dios en favor nuestro. Segunda lectura De los sermones de San León Magno Papa Excelencia de la Caridad Dice el Señor en el Evangelio de San Juan En esto conocerán todos que sois discípulos míos, en que tenéis caridad unos con otros. Y en la carta del mismo apóstol leemos Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que cada uno de los fieles se examine pues a sí mismo, esforzándose en discernir sus más íntimos afectos. Y si descubre en su conciencia frutos de caridad, tenga por cierto que Dios está en él y procure hacerse más y más capaz de tan gran huésped, perseverando con más generosidad en las obras de misericordia. Pues, si Dios es amor, no podemos poner límite alguno a la caridad, ya que la divinidad es infinita. Así pues, amadísimos, si bien todo tiempo es bueno para ejercitarse en la virtud de la caridad, estos días cuaresmales nos invitan a ello de un modo más apremiante. Si deseamos llegar a la Pascua santificados en el alma y en el cuerpo, debemos poner un interés especialísimo en la adquisición de esta virtud que contiene en sí a todas las otras y cubre la multitud de los pecados. Por esto, ya que nos preparamos para celebrar aquel misterio que excede a todos los demás, en el que la sangre de Jesucristo borró nuestras iniquidades, dispongámonos mediante el sacrificio espiritual de la misericordia, de tal manera que demos de lo que nosotros hemos recibido de la bondad divina, aún a los mismos que nos han ofendido. Que nuestra liberalidad para con los pobres y demás necesitados de cualquier clase, sea en este tiempo más generosa, a fin de que sean más numerosos los que eleven hacia Dios su acción de gracias. Y con nuestros ayunos remediemos el hambre de los indigentes. El acto de piedad más agradable a Dios es precisamente este dispendio en favor de los pobres, ya que en esta solicitud misericordiosa reconoce Él la imagen de su propia bondad. Y no temamos la pobreza que nos pueda resultar de esta nuestra largueza, ya que la misma bondad es una gran riqueza y nunca puede faltarnos con qué dar, pues Cristo mismo es quien da el alimento y quien lo recibe. En todo este asunto interviene la mano de aquel que al partir el pan lo aumenta y al repartirlo lo multiplica. Que el que distribuye limosnas lo haga con despreocupación y alegría, ya que cuanto menos se reserve para sí, mayor será la ganancia que obtendrá, como dice el apóstol San Pablo, Dios, que provee de semilla al sembrador y de pan para su alimento, os dará también a vosotros semilla en abundancia y multiplicará los frutos de vuestra justificación en Cristo Jesús nuestro Señor, el cual vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Responsorio, dad y se os dará y se os echará en vuestro regazo una medida abundante, bien apretada y bien colmada hasta rebosar. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo y se os echará en vuestro regazo una medida abundante, bien apretada y bien colmada hasta rebosar. Oremos. Señor, que las saludables prácticas de la cuaresma dispongan los corazones de tus hijos para que celebren dignamente el misterio pascual y extiendan por todas partes el anuncio de tu salvación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Soy el Padre Miguel Solórzano de la parroquia San Carlos Borromeo en Houston, Texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan Ora con el Corazón Radio. Que Dios los bendiga. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.